Muy buenas chavales, aquí Parico, bienvenido en mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo Hoy, por fin, después de ya un tiempecito Os traigo mazos para desafío de nuevo ¿Y qué mazos os voy a empezar trayendo? Pues no va a ser golem, no, no va a ser golem Porque está dominando a los mazos que más ganan Y el golem pues no está muy fuerte Pero os voy a traer un mazo que no es Mi arquetipo favorito, ya sabéis Pero está dominando bastante bien el desafío Además es un mazo que ya Habríamos visto una versión muy parecida hace unos cuantos meses Y ha vuelto, aquí ya tenemos Pika Control, con minero, mago eléctrico Típico Pika, vamos, eso tampoco El estropeca que llamaría yo esto Con fantasma bandida, con una buena presión Sin ariete, con el birro, minero, veneno Vale, clásico, un mazo clásico Que todos sabremos más o menos jugarlo Pero vamos a hacer una partida para ver un poquito De gameplay, a ver qué tal, ya sabemos que es un mazo Defensivo, se basa en una buena defensa Y presionada después con eso No es un mazo de tirar cosas atrás Y acumular, no Hay que defender y contraatacar Entonces bueno, vamos a ver qué tal Por lo pronto Bandida de atrás, vale Ese mago, pues, tanto con minero como con Pika Podremos solucionarlo A ver qué hace Empezamos con un mago eléctrico de atrás Y luego le pongo un Pika delante Ahí estamos, vale Sale relativamente bien eso Indora la bandida, no entiendo muy bien por qué, la verdad Pero bueno Vale, eso está hecho Hecho Está bastante bien Ya te pongo un veneno Y le diré, ¿por qué pones veneno, barico? Porque así mueres los de Escaleto Y me ahorro tener que ir matando Escaleto uno a uno Claro que Ha tenido que ser la Valkyrie gracias a veneno simplemente Vale, bastante Eficiente para mí Que quede yo Esa Valkyrie quizás me haga daño Vale Sí, pues esa Valkyrie con los Escaleto me ha hecho un poco de daño Ahora sí, fijaros que en la izquierda hemos hecho mucho mal, eh Con la bandida Así que oye No estamos tan mal como quien dice Eso que tiene que defender, vale Y con uno de Pierro Ese mini P.E.K.K.A. Es historia Además podemos aprovechar esos de Pierro para contraatacar con el minero Y eso está Más que hecha la torre O no, hecha quizás no Porque tendrá algo Claro, debe tener algo Pero vamos, mucho daño se come con seguridad Ahí estamos, perfecto Muchísimo daño Además podemos defender a la bandida Que no solamente defiende Sino que también contraataca Y que aprende y diviértete con barico Ahora ahí está el mago Entra en el rango de torre No entra en el rango de torre Porque soy muy viejo, vale Pensaba había entrado pero no Y con un mago eléctrico Eso se limpia fácil Eso es 5x4 así que Todo correcto Yo iría a empezar con un fantasma Pero es que tiene Eh, élita A ver si si tiro fantasma Le forzo a él Que luego tengo P.E.K.A. Para defender Yo creo que está bien Si me tiro élita en la otra línea Pues tengo P.E.K.A. Igualmente Veamos Vale Uy, eso he liquido bastante La verdad Eso que he tirado ahí Realmente Ahí donde lo da Ha sido porque así Se daba la vuelta a la bruja Y la bruja moría Vale Ese mago eléctrico Limpio perfecto Ahora ahí viene la Valkyria Que con la bandida La defendemos Guay Y Creo que voy a tirarle Ojo Le voy a tirar un veneno ahí La verdad No sé por qué no lo he tirado Yo también estoy un poco En Panation Y ese mago Va a caer Gracias a un P.E.K.A. Vale Veneno por aquí Para defender la Valkyria Y tenemos presión En la derecha Tenemos en la izquierda Casi rota Con un veneno La derecha Debe defenderla aún más Y ya pues Eso está hecho Chavales Vamos a defender Ese mini Valkyria un poco Pero Tiramos ambas torres Si no me equivoco ¿Verdad? Sí Ambas torres tiradas Partida sólida Ganamos bien Bien jugado Le mandamos un besito Perfecto La verdad ya Habla de élite No ha sido lo más Inteligente del mundo Compañero Pero ya habrás aprendido Para la próxima Siguiente Vale Es hueva Vaya no me tienes amigo Es hueva Perdón Decidme en los comentarios Que os parece El nuevo Verlay ¿Vale? Yo sé que todavía El fondo gris Hay que Hay que ponerlo un poco Para que sea un poquito mejor Pero que os parece la idea Poco a poco Lo vamos a ir cambiando Quiero vuestro feedback Un P.E.K.A. Aquí Pues defiende Guay al caballero Y tenemos un contraataque decente Así que Vamos a ello ¿No? Los fantasma y el mago eléctrico Pues se van ahí A matar uno al otro ¿No? Yo creo que lo dejo Un de vida ya a él Ah no Lo mato también Vale, vale He dudado, he dudado Vale, perfecto Ahora un mago eléctrico aquí Aunque él puede tener Tornado o veneno o algo así Vale, bien Si tiene que defender Al comado Si no Uh Si le defiende el P.E.K.A. Ese Buah Tira un gol indefensivo Mira lo que hace Este zap Es para que reseteemos la torre Le pega al minero Y esto hace El P.E.K.A. Se carga el gol entero Se tiene que gastar Un tronco Pero claro Al haber reseteado la torre Se ha cargado A todo el golem Prácticamente Queda nada más que las golemitas Que son nada Ha sido el zap sensato Chavales El zap sensato Bien Fuera golem El golem no pasa Da un golemita Un poco Y mucho Vale, bien Para estar más de atrás Él tenía el caballero Si me equivoco ¿Lo tirará? Ojo, me voy a tirar Vale Yo voy a presionar aquí Con esto ¿Por qué? Porque Creo que tiene que defender Ambas líneas Claro El minero va a reventar Esa torre completamente Y el Esa torre no Me refiero a ese Reconnector Y reventamos el reconector Reventamos el ataque La defensa suya Reventamos la otra torre Los reventadores Nos llaman ¿No? Bien Vamos a no tirar Nada muy pesado Empezamos con un mago Porque el día de peca Corremos peligro Vale, bien A ver si tiramos peca atrás Con calma Tampoco tenemos una prisa Brutal para tirarlo Oye, he liquido un poco Mal idea Mal idea liquido Mal idea liquido Vale Tenemos que matar a ese mago Ese Pequeño ¿Qué hace? Se le ha ido la flapa ¿Por qué? Porque realmente Lo que acabo de hacer es Regalarme básicamente la partida El ni llega con el peca Porque encima Es que se ha puesto a defender ¿A quién se le ocurre? O sea, a acumular el sí ¿A quién se le ocurre? A acumular el sí Cuando tienes que tirar la torre No compañero Eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Miramos veneno para las birras Esos que van a salir Está claro Y fijaros que Tenemos un ataque aquí Que pa' qué Que pa' qué Con el peca ahí poderoso Placa Toma peca Y toma peca Que compañero ¿A quién se le ocurre? Es huyeva La verdad te va Ir a dar algo Pero da igual Bueno Buena partida Bien jugado Y le mandamos Thumbs up Pero amigo Ese no era el camino Ese no era el camino Ay Bueno Ya aprenderás compañero Ya aprenderás Ay Pero va Estoy haciendo tonterías Pero vamos Nada Realmente Fijaros que el matchup Si él llega a tener veneno Todavía puede hacer algo Bueno llevaba flechas Para los dos birros Pero es que Es un mazo muy Muy de lader el suyo Pero para desafío No es nada correcto Bueno Vamos a ello Sigamos A ver si no me muero Que últimamente Con tanto de revolucionado Tengo la garganta Reventada La verdad Vale No sé con qué empezar La verdad Ya empezas con bandida atrás Pero tengo mis dudas Va Conjala Y por qué Lo he puesto Antes De mi sembrito Vale Yo era una perra Aquí Esa es una buena idea Vale Quería esperar A que se muera El hielo Porque si no Vale Ahí Vale Es un monta 2,6 Según parece Nada Muy sorprendente No No Ah Se ha muerto el birro Por esto de vida Por esto Así Fijaros en el minero El daño que ha hecho Obviamente Vale Supongo que ignorará A ese fantasma Porque tampoco Mucho daño Lo va a ignorar En daño dividido Yo también tengo Daño dividido Las dos torres Ah bueno Me pone el escalato Mejor que ignorarlo Obviamente Chema Es lo que hay No tiene escalato Ahora sí que Realmente Me tiene que tirar O el cañón O la mosquetera Ah El golen de llero También Claro Bueno pero se lo quito Para que no pueda atacarme Con él Está bien Ahora sí que sí Me tiene que tirar La mosquetera seguro La bola de fuego Ahí va Mosquetera vale Mosquetera y cañón Las dos cosas Vaya tela Pues me defiende un poquito Pero al fin y al cabo La torre se la dejó Tiesa A ver si tiro muy adelante No sé qué me pasa Con las porquerías Que las tiro adelante Todo el rato Bueno Lo que he hecho Ha sido que Dividirle un poco El daño que me hace No tiene que llegar Ahora mismo Tiene golen de hielo Que vamos a meter Una presión En esta línea En esta línea Rápida Ahí voy con el hielo Claro Pero ahora nosotros Tendremos la presión De lo de detrás Obviamente Ya sabía que iba A conseguir Y encima se le va Claro Ha sido Un fallo De Deja tener siempre Igual Si tú siempre haces El mismo tipo de defensa Exactamente el mismo Al final Te pillan Compadre Lo que ha pasado El tipo de defensa Más normal Que podía hacer Y claro Eso le ha repercutido En que yo Diga Sé perfectamente Lo que vas a hacer Sé que vas a tirarme Un golen de hielo Así que si te tiro Un poquito después Mantiría fantasma Se te va a desviar Y no puedes Indonarlo al 100% Y así ha sido Aquí hubo la defensa Por su parte Pero la torre Se va a quedar A veneno ya Vale Y yo tengo Ambas torres Tocadas No tiradas Pero si tocadas Vale esto por aquí Si me hagan hecho El cambio de línea Ahí pero bueno Creo que ni siquiera Me he tirado Ninguna de las torres Y aún así Yo tiro las dos Así que Aparece obviamente El ataque que tenemos aquí No me he tirado Ninguna de las dos Yo he tirado las dos Tenemos un ataque enorme O sea Que más que haremos No chavales Bien jugado Y le mandamos Así Porque tiene que estar Muy enfadado De verdad La recibió En el pechito Pues nada Seguimos 3 a 0 Todo correcto Vamos a rombo Al 5 a 6 a 0 Vale Diría yo Diría yo La verdad que Llevaba sin jugar un desafío 11 días O 12 Me lo miré ayer Porque he estado Muy liado Con todo el tema De los ángeles Y tal Así que Bueno No está mal Empezar con una Con unas victorias bien Porque si no Si empezaba a perder ya Se me iba esto al pozo Vale Vale Aquí tenemos El minero Y tira un verdugo Que bueno Ni muy mal Ni muy bien Que más Un verdugo Vale Oh Vaya pedazo de gigante Me ha ido ahí Yo he contado Aunque la Esa va a Tira un peca Aquí un poquito A la derecha Para que el verdugo No nos pega todo Vale Bueno Así gigante Verdugo No voy a ser muy bueno Contra el peca Un muy buen tornado Muy muy buen tornado Mucho daño Pero aún así En cuestiones del Isil Podría haber estado muy fuerte Ha ciclado a tiempo el verdugo Y encima el verdugo Ha ido justo como tiene que ir Marilita sea Pues Liada ahí por mi parte Liada muy grande Él no sé si tendrá tiempo El El bonito Gigante Parece que no Vale Pues que lo tire para defender O que tire bandida Como él quiera Vale Que no tengo En relación bien El El feo Del Del peca Vale Vale Con el minero ese Ya defiendo del todo Vale bien Ya he ajustado la relación Para tener el peca En el momento Bueno Entre comillas ¿Me puede cambiar de línea Con el gigante? Ah bueno Se me hace eso perfecto Vale, vale, vale Genial No me va a resultar Muy problemático Eso que ha hecho Vamos a que tenga Dragón infernal Súper rápido No, eso de ahí No me fastía nada Es más Así que me voy a gastar Nada más Me voy a gastar nada más Vale Bueno Bueno Ese gigante Me ha pegado un golpe Me ha pegado Dos Me he estado asustando Vale Uy Vale Necesito el zap ya Vale Ahí está el zap No he matado a uno Pero bueno No pasa nada Porque el gigante Tampoco llega Perfecto Y ahora Quizás sí que podamos Atacar un poquito Más fuerte Vale Ahí Ojo a lo de pirro Ojo a lo de pirro Oh El verdugo se ha cambiado De lado justo el último segundo Madre mía Vale Buen daño Así Buen daño ahí Buen daño Buen daño Buen daño Está bien Se pone a defender O sea A defender A acabar con el hechizo Curioso R realmente un peca ahí Rápido Si el peca se define todo Pues creo que lo acaba de liar Con ese ataque Son dos poderes que necesito todavía Que no las tiene Obviamente Vale Me ha tirado uno de pirro ahora A ver si Conseguimos hacer que muera ese verdugo Vale Bien Uh Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño Buen daño El daño ha sido bueno En absoluto Así Mira ese minero Como sigue tanqueando el peca Y el minero va a bajar la torre El minero va a bajar la torre El minero acabó El minero acabó Bueno Acaba el mago Buena partida Partida compleja Que al principio empezó muy mal la relación Si te dais cuenta Pero Lo conseguimos enmendar Lo conseguimos enmendar 3-0 4-0 Oye Estamos tan oxidados Aunque me cruja la espalda Cuando hago así Ahora que cruje la espalda muchísimo No estamos tan oxidados 4-0 Verdad que esto era contra para nosotros Pero Eh Digamos que Si él le jugaba muy bien Y se acababa de ciclo Al principio Estaba fuera de ciclo Y hizo mucho daño Y luego ya Pues conseguí enmendar el ciclo Y él no consiguió Quizás no tengo tampoco La mejor idea La verdad Nada No voy a tirarlo al birro Es excesivo Vale Ahora sí que voy a tirarlo Vale Tira la zap Quizás El birro también Vale Pues Yo voy a ir a la sube el birro Creo yo Bueno No lo ignoro No lo ignoro Bien He pegado un golpe nada más Vale Perfecto Maravilloso Vamos a sacar un birro aquí atrás Para que pueda defender las dos líneas Las dos líneas Me cierro Los dos frentes No las dos líneas Líneas solamente y una Vale Definido A la perfección Uh Vaya zap Que ha tirado el tío Vaya zap El zap Emociona a Spielberg Muy tonto la verdad Bueno Aunque ha sido buen Buen ataque por su lado Es pecado a limpiar bien Vale que le hago daño Pero bueno No va a ser un daño tampoco Letal Digo yo Vale pues Ojo El ataque de la izquierda Es decente Aunque Esos birros Se han ido a donde no es bien Pero bueno Vale 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 bien Digo si no tira Nada Tira zap Pero obviamente aquí No ha sido todo el fuego Chaval Vale Cae fácilmente No guardia Y esto Un poquito de Daño que haga Y un zap Listo Ese Ese dañador Al llevarse la carga Va a caer fácil Es más fijaros que Aunque le viene bien eso Uh Que huele de fuego más buena Que huele de fuego más buena Tenemos zap listo Vale Es que los guardias maldita sea No es como fastidian Por aquello de que no fueran Con el zap Claro Solo tengo zap No tengo tronco Me hostia en la vida No vea Vale Fantasma de atrás El vendrá ahora Supongo Con un monta Vale Y quiere tirar monta Que cambie de línea No creo que quiera tirarlo Otra línea La verdad Solamente lo dudo bastante Vale Me tomo ahí un buen zap Creo yo Vale Se monta Va a pegar un golpe Creo yo Bueno He visto cosas mejor En la vida Entonces Válido Guardias que están Permanentemente En la partida Es que no hay una vez Que no tenga guardia El tío Ahora al menos no los tiene Ahora mismo lo que es El existente no los tiene El día segundo Los tendráis otra vez El me tira siempre Bola zapa Ahí Para matar El modo eléctrico Pero al menos Ya no la tiene Entonces claro Claro no Eso me viene bien Tiene guardia Ya A ver si puedo tirar yo Un veneno aquí O algo No Vale Es que me tira guardia Tengo el modo eléctrico Cuanto antes Porque él no tiene Bolea de fuego ahora mismo Claro Para el dragón infernal Ahí está el dragón infernal Perfecto Vale bien Vamos a venirnos rápido Sigue sin tener Bolea de fuego Supongo No 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 Maldito sea Ese Me ha ido monta Porque se me ha escapado No Va a llegar Aaaaa Muy bien jugado ¿Verdad? El tío ha jugado de 10 De 10 Pero la verdad que también tenía El Boat Macha En el sentido de que yo Yo usaba el mago eléctrico Detrás del P.E.K.K.A Y él tiraba Bole a zap siempre Y era imposible que yo Pudiese matar a Al dragón infernal Bien Ha sido la única vez que lo he conseguido Y casi consigo tirar la torre Pero claro Ha conseguido el defenderme ahí bien Y Ya hemos montado Que se me colase Bien jugado Buena suerte Le ponemos aquí el placito Que lo fuerte Y vamos a ver si nos ganamos esta partida De pelador cita gaming Estas gentes son buenas Porque fijaros que tienen El marco de Que están en legendario Igual que Pakuco Y que tienen que ser bastante buenos Chavales No, que no sea la Balloon La Balloon es De los peores Que no lo he dicho por cierto De los peores matchups Que vais a notar Sin ninguna duda La Balloon es El matchup Que hizo llorar a Spielberg Vale, bien La verdad Bastante buen ataque por mi parte No me engañan Me ha salido guay Mucho daño Es verdad que él tiene mucho mal Si es que yo ahora mismo Lo tendré que tener como 9 ahora mismo Y ya tiene 10 ya Pues no Vale, vale Sí, vale Tiene 10 ya Es que es un matchup Que es casi inganable La verdad Que haga lo que haga yo Siempre tiene una estrategia Para ganarme Vamos a presionar por otra línea Por la mano Para que no me tire Mega pirro y ya está Mega pirro, eh Fijaros Le cambiamos de lado Mega pirro y algo Algo, ¿no? Vale Tenemos esto por aquí Tenemos mago eléctrico Zap por si acaso Ah, no me tira nada más Entonces tiramos esto aquí Es que ahora Cómo defendemos Esa maldita cosa No se puede defender Es que no se puede Vamos, por lo menos No me ha tirado La torre entera Pero Realmente complicado, eh Vamos a atacar Por la otra línea Con el P.E.K.A. Altaque de atrás Porque no tenemos Ni siquiera presión No tenemos Él ahora mismo Tiene dos guardias Que no tenemos El tronco Y habría que usar El fantasma En todo caso Fantasma junto con esto Y luego un minero veneno Encima de Del Del eso Vale, vale Veneno aquí Veneno aquí No, es falla de veneno Es falla de veneno muchísimo Eso es un fallo Que no se puede cometer El chaval No se puede cometer Ese fallo También es falla el zap No Con un poco de suerte El P.E.K.A. llega Ojo El P.E.K.A. llega un golpe Dos golpes no Vale, solamente uno Espera, espera Tampoco voy a hacer aquí Un daño descomunal Pero bueno Voy a ir así, chaval Hemos bañado ahí Con un mago eléctrico Lo que se ha podido Pero no va a ser mucho Porque él tira eso Bueno, algo de daño Pero la verdad Bastante complejo esto Bastante complejo Tenemos que llegar ahora mismo Claro, él ya cambia de línea Obviamente Bien jugado por su parte Lo tendría que tener aquí Vale Tiramos torre por torre Está ahí bien Vamos a presionar A siguiente torre Porque si no Es imposible Hacemos un nador Realmente es imposible Es más, yo creo que es imposible Que lo hagamos La presión de torre Cambio el target A ver si el P.E.K.A. se acaba A ver si el P.E.K.A. se acaba Tengo que meter aquí Un poquito No, no me da tiempo Fijaros 150 de vida ¿Qué? Suerte Ah He tirado estos magos Para que me lleve más tiempo Pero Por esto, chavales Por esto nos le ganamos A un hard counter Bastante duro Porque ya sabéis Que el mazo Desabuso de globo Contra el mazo De P.E.K.A. Siempre es el counter Más fuerte que hay Prácticamente Chavales, era bastante bueno Era bolsillo Ah Qué mala pata Qué mala pata La verdad Pero por esto Por esto Llega a llevar la versión En vez de guardia De Valkyria Y yo creo que se lo hacíamos Y bueno chavales Este va a ser el mazo Que os he enseñado hoy La verdad El mazo Muy fuerte En desafío Sinceramente Aunque no sabéis Este reflejado Porque estoy un poco Flojito A estos días Pero Viendo lo que hemos visto Saca machas más Más favorables Saca mal machas Contra esos huesos Únicamente Qué verdad Que el mazo Más visto En parte por esto Y luego Contra el de monta Se podía hacer Pero por ejemplo Si ya sé la versión De veneno Se hacía más o menos fácil Al ser la de bola de fuego Pues no tanto Pero bueno Con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Un saludo Hasta pronto